Ahí sí, dale acelera, dale, dale acelera, chula, chula, me confío en mí, eso es, muy bien, vuelve a tu carril, bien, ve, ahí se le metió un sí, daba, y eso que es la segunda clase, no, ahí ya le estamos metiendo a un sí. Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y bienvenidos a un nuevo capítulo de Ande al Volante. Hola. No. Es que no. Hola Angie, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a ir con la segunda sesión, ahora sí nos vamos a empezar a meter en el tráfico, entonces empecemos. En el video anterior estuvimos aquí con Angie haciendo un juego de roles, aprendí a las seis partes del auto, lo cual pues te fue muy bien, ¿cierto? Pero bueno, el día de hoy ya es hora de empezar a meter en el tráfico, vamos a ver cómo te va, cómo le va, cómo te sientes para eso. Bien, me siento bien. Bueno, al menos tiene la actitud, vamos a ver, bueno, si te pita, nada, tranquila, ¿listo? Tranquila que ahí vamos a lograr sacar adelante eso, ¿listo? Angie, algo para decirle a la gente antes de empezar. Nos invita a que se suscriban al canal. ¿Qué? Otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez. Otra vez. Los invito a que se suscriban al canal. No, 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 no. No puede ser, no puede ser. Otra vez, ya, 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 ya. Me diría que eso ya es como 10 minutos de grabar. Angie, algo... Espera, te quedo a mí ahora, te quedo donde te intento. Angie, algo que decirle a la gente antes de empezar. Que los invito a que se suscriban al canal de Pasión B3C que es gratis. Exacto, es gratis y sin compromiso. Simplemente arriba a la derecha les dejo los videos que yo he hecho enseñándoles a manejar. Y pues si les gusta, pues se suscriben. Listo Angie, entonces, bueno, vamos a empezar. Para empezar siempre tenemos que hacer los cuatro pasos para empezar a manejar. ¿Cuáles son esos cuatro pasos? Acomodar la silla. La silla, entonces vamos a acomodar la silla. Entonces que puedas hundir bien el cloche al fondo. Sí. Ahí quedaste. Sí. Sí. Muy súper bien, creo que tuvimos ahí las piernas igual de largas. Listo. Bien, ahora, ahora ponte, ponte el cinturón. ¿Cómo te ibas a decir? Pues yo estaba manejando y te quedo bien, pero bueno, listo. Ay no. Ya lista. Ok, tercer paso. Ah no, ya, eso ya fue. Ya, ya, sí, eso sí. Los espejos. Los espejos, entonces tienes que mirar los laterales un poquito el carro y el resto la vía y allá pues los árboles, ¿no? Uh-huh. Listo. ¿Listo? Y este. Acuérdate, exactamente, no fue el arco de ellas. Uh-huh. ¿Listo? Bueno, bien. Ya. Y falta uno, el paso del Brian, poner el seguro, ¿te acuerdas? Ah, no funcionó. Ya. Listo. Ese era el de prender la luz. Bueno, bien. Ahora, bueno, hicimos los cuatro pasos, toda la cosa, puedes prenderlo, ¿no? Lo puedes prender en neutro o en primera, como tú quieras. En primera. Primera, listo. Entonces, clutch al fondo, clutch y freno. Primera. Ya. Ah, no. Pon la primera. Sí. Eso sí. Listo. Prendemos. Muy bien. Bueno. Ahora, una cosa. Acuérdate, pues, de la posición de los pies, ¿no? El clutch a la izquierda, freno y acelerador con el mismo pie, tintintinto a la cosa. Bien, antes de arrancar, mira, aquí hay un testigo. Si es que se ve una cosa roja prendida, es que el freno de mano está puesto. La verdad es que ayer lo último que vimos era la sexta parte del freno, entonces, quítalo. Muy bien. Listo. Punto de aceleración para arrancar y nos subimos. Bueno, ya vamos a hacer avenidas, tranquila, lo vas a hacer con tranquilidad. Vamos, aceleramos. Suavecito, ya está el punto de contacto. Eso es. Ajá. Muy bien. Excelente. Listo, acelera. Y aquí, suelte el acelerador y clutch a fondo y frenamos. Suelte el acelerador. Clutch a fondo y frenas. Pues, para practicar la arrancada un poquito, es porque ahí quedamos como más o menos en ese punto. Listo, vuelve y arrancas. Vamos a ir a la derecha, así que voy subiendo el direccional. Listo, muy bien. Espérame. Se me fue, se me fue todo. Ok. ¿Pero te acuerdas de tu nombre? Sí. Ah, bueno, por lo menos. Listo, va. Sí, me llamo Sofía. Ah, ok, listo. Listo. Bueno, viene un carro, pero pues viene por allá, ¿cierto? Entonces vas girando. No mires el peatón, sino la calle. El peatón va por allá. Tú vas por acá, cabrón, lo sube. Listo, perfecto. Un. Segunda. Suelto, eso suavecito. Eso. Bueno, como 80% de velocidad. Y listo. Por esta vamos a girar a la izquierda. Baja el direccional, ¿cierto? Paré o vía. Paré. Sus pies listos. Sí, te voy a frenar, pues, clutch. No es solo un das el clutch a no de que sean esas. Veo una cicla de frente. Te va a tocar parar. Clutch al fondo y fuentes. Te vas a pasar al ciclista. Listo. En cambio, arrancas. En primera. Muy bien. Va. Suave porque se te apaga. Y si, si, si. Lleva de ahí. Eso. No mires a la señora, sino mira hacia allá. Oye, ¿no? Haces ahí mollona a la señora y la hija. Y ya en el hogar. Exacto. Segunda. Ok, sacas el fio suavecito y vamos derecho por allá. Eso sí, perfecto. Bien. Suelta el acero y vamos a girar aquí a la izquierda. Paré o vía. 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 Baja en dirección. Ok. ¿A qué hora? ¿A qué lado? A la izquierda. Eso suave, eso es. Vamos derechitos, mirando por la mitad de tu carril. Suelta un poquito. Vamos a mantenernos en segunda en estas calles de barrio, pues por lo que es que ya tercera es muy excesivo. Dificio. De pronto ahorita que salgamos a una avenida, sí, pum, de la tercera, pero por ahora vamos a mantenernos. Por ahí está a la izquierda. Revisamos que no venga nadie a ninguno de los dos lados. Si viene, close y frente, pero no, ¿cierto? Ok. Muy bien. Y vamos derechitos, Angie. Bueno, hasta ahora lo estás haciendo bien. La verdad me sorprende porque pues ayer solo vimos las seis partes así. Pareciera que hubieras practicado antes de esto, pero bueno. Vamos aquí de derecho. Listo. Vamos aquí por esta a la derecha. Sube el direccional. Suelta el acelerador. Piecito sobre el freno. Ellos tienen el pare, pero pues igual no sabemos qué locos nos topemos. Vamos por esta. No mires a los que están pasando, sino mira hacia dónde vas girando. Perfecto. No importa que me lo lleve. Es precisamente para que eso no pase. Vamos por esta a la izquierda. Baja el direccional. Estos dos están muy campantes. Listo. Suelta el frenito. Frenito, frenito. Listo. Suelta el frenito. Tenemos el pari. ¿Viene alguien de allá? No. No. Gira. La que me tratan tiene el pari. Entonces pues estaba esperando igual. Estaba pasando el reductor. Entonces pues si hubiera querido seguir derecho como nosotros dijimos a la izquierda. De pronto si no se hubiera tocado parar. Vamos por esta a la izquierda. Baja el direccional. Suelta. Mira el espejo. Que no venga nadie. Viene alguien, pero viene por nuestro carril. Así que no interfiere. Listo. Muy bien. Uy, era para pasar eso. Listo. Vamos aquí a la derecha. Tintintin. Ese man viene muy despacito. Si algo tengo que bajarlo a primera. ¿Listo? No, así se va. Frena. Clutch al fondo. Frenale un poquito más el carro. Saca el clutch suavecítico como si fueras arrancando. Eso sí. Vamos aquí. Bueno, revisamos. Que no haya nada. Tan, tan, tan. Baja el direccional. Hacemos el escasezón. Y hace tranquilo. Hacemos el escasezón. Segunda. El mando de puta porque se le cayó la bala de la mercancía. Y eso lo que frenó. Tengo. Sí, sí, sí. Bueno, aquí vamos a ser hecho. ¿Vario día? Día. Listo, listo, listo. No, pues el mando de puta ya se me cae claro y como se le frenó todo feo. Bueno, muy bien. Clutch al fondo y frenamos. Muy bien. Bueno, bien Angie. Te felicito. La verdad lo hiciste muy bien. Pues para hacer el calentamiento. Ahora sí vamos a salir a las avenidas. Tranquilidad. En los semáforos pues vamos a demorar lo que nos tengamos que demorar arrancando. Si llega un si te pita, llega una camioneta color gris y te pita muy duro. No pasa nada. ¿Listo? Tú vas a manejar tus tiempos. ¿Listo? Listo. Primera. Bien, vamos a arrancar. Ahora sí, listo. Yo siempre a los alumnos cuando ellos van a empezar una clase les hago una vueltica de calentamiento muy fácil en el barrio. Como lo último que hicieron la vez pasada. Entonces, pues por eso Angie le hice esa, pero pues la hizo muy bien. Aquí pare, olvidamos de hacer derecho esta vez. Pare. Listo, pare. Ok. Pero, muy lejos, ¿no? Eh, sí, realmente. Me alcanza a ver nada. Creo que tuviste demasiada precaución, ¿no? ¿Listo? ¿Viene alguien? No, ¿cierto? Listo. Clutch al fondo y segunda. Eso es. Muy bien. Saque el clutch con un poquitico más de amor. ¿Listo? Y ya que estoy aquí ya, como ven, vamos a hacer con dos títulos. Vamos aquí por esta a la derecha. Sube el derecho, suave. Piedecito sobre el freno. Si viene el carro, clutch y freno porque aquí tenemos el par. Si no viene, pues no hace nada bien. A ver, detrás de la moto, espérate. ¿No? Baila así. Listo. Clutch al fondo y vuelve esa primera. No, si toca, va a parar. Va. Suavecito el clutch. Se te apaga. Clutch al fondo y freno. Clutch, freno. Tienes que sacarlo con más cuidado el clutch. ¿Listo? Va. No pasa nada. Dale. Se mira un poquito. Se mira. Eso. Haz la pausita y va girando. Vamos. Fuerza. Yo sé que se pone duro, pero sobre todo a estas velocidades. Ay, sí. Listo. Va. Bueno. Clutch al fondo y segunda. Muy bien. Eso es. Eso es suavecito. Eso. Hay un poco más de amor. Vamos. Acelera. A ver este man que. Listo. Dale. Pero no es un huequito por la mitad del capo. Vamos aquí por esta a la izquierda. Baja el direccionario. Piecito sobre el freno. Tenemos la vía. Con respecto a ellos. Porque si viene alguien ayer, si toca parar, pero no viene nadie, ¿cierto? Entonces aquí aprovechas, aceleras. Bien chévere. Eso es. Y ahorita nos hacemos detrás del taxicito y giramos a la? Derecha. Entonces, por eso te digo, conservar. Muy bien, conservamos nuestra derecha, por lo que vamos a girar. A la derecha. Ahora, clutch al fondo. Un de frenas. Antes del taxi sería. Exacto. Interesante. Bueno, ponle neutro. Ponle neutro. Y listo. Ya has descansar el clutch. Muy bien. Bueno. Si es ese muñequito que está ahí, ¿cierto? El verde. Entonces, si es que dice 33, 32 y empieza la cuenta regresa. Bueno, independientemente si tiene la cuenta regresa o no. Cuando ese muñeco empieza a hacer así, lo vas pasando a primera y vas poniendo listo otro acelerador. Coba que eso sea sacar. ¿Listo? Y por esta, como vamos a ir a la derecha, ve subiendo el direccional de una vez. Muy bien. Bueno, hasta ahora, ¿cómo te estás sintiendo? Estoy subiendo como un animal. Un animal, pero bien. Bien. Yo creo que le pongo, mira, ya faltan como cinco minutos. Con el clutch al fondo, le pones primera. Mira, empiezo a hacer así, tac, tac. Voy acelerando si quieres, de una vez. Eso. Listo, ahorita es solo sacar. Sal suavecito, llegas al punto de contacto. En la china aparece un perro, es que recién. Acabamos de sacar. No, mentira, no, no, no alestaba. Que se le... ¡Ay, qué te pasa! Un fresh puder. Sí, sí, es un fresh puder. Listo. Clutch al fondo y segunda. Listo. Tercera. ¿Tercera? Suelta la tercera. Clutch al fondo y tercera. Conserva tu carrera. Ay. Y suelta suavecito. Listo. Aquí. Mira el escuete. ¿Te puedes pasar al carril de la derecha? Sí. Sube el direccional. Muy bien. Sube el teleacelerador. Ve frenando. Bien. ¡Ay! Mira, tan de buena es tu. Saca el freno y vuelves al acelerador. Quita el direccional. ¿No? ¿Listo? Calambre mental un poco. Sí, sí. Listo. Ve acelerando. ¿Te le puedes meter a la blanca? Dale, chúzale. No, la alcanzaste. Ahí sí. Dale, acelera. Dale, chúzale, chúzale. Confío en mí. Eso es. Muy bien. Fíjate un sí. Eso que es la segunda clase, ¿no? Ahí ya le estamos metiendo a los sí. Ahí ya le estamos metiendo a los sí. Suelta el acelerador. Piesito sobre el freno porque aquí sí ya nos ganó el mal. Listo. Ábrete ahí. ¿Te puedes abrir ahí el pelito? No sé. Sí. Ya que ya me abrí. Listo. Bien. Ok. Se me dio el calambre mental. Lo siento. Listo. Suelta. Ahí vamos a pasar esos reductores. Pero la idea es como pasarlos a menos de 20. Así que te ha tocado reducir a segunda. Frena primero un poquito. Frena, frena, frena. Frena. Eso. Va. Cloche al fondo. Y segunda. Acuer... No, eso fue en cuarta. Eso. Saca el cloche suavecito. Eso sí, acelera. No, estuvo perfecto. Eso estuvo perfecto. Estuvo bien hecho. Listo. La gente le come los reductores rápidos. Muy bien. Bueno, aquí vamos a hacer una maña. Vamos a irnos suavecito. A ver si alcanzan ellos a arrancar. Si cambia el semáforo y alcanzan ellos a arrancar, mira. Sí. Esa era la maña que yo quería y quisiera. Suave. Suave porque si te comes todo el espacio te toca parar. Listo, va. Acelera hacia allí. Muy bien. Perfecto. Mira, te pido tercera, dásela. Suelta el acelerador, cloche al fondo, neutro y subo. Acuérdate que tienes que entrar en la yuquita esa. Eso es tan... Sabe que el suavecito. Eso. Y va, te aceleras. Claro. Muy bien. El Nissan March, no, ya arrancó. Entonces pues nos hacemos detrás de él. Cloche al fondo y frente. Cuidado, te lo llevas. Eso sí. Y vuelves a... Primera. ¿A primera? Porque claro, cero kilómetros por la primera. Ah, ya me acordé. Exacto. Muy bien. Y acércate más al Nissan. Me acerco más. Aquí se trae el carro para atrás. Entonces yo te ayudo con el freno porque no le he enseñado a arrancar en subida. Entonces toca ayudarle. Va. La próxima clase aprendemos a arrancar en subida. ¿Listo? Listo. Listo ahí. Cloche al fondo y frente. Muy bien. Neutro. Y ahí sí. Entonces atenta al semáforo. La misma táctica de ahorita. Sí. Cuando el muñeco, el peatón empieza ahí. Pues arranca. Pues pones primera y eso. Entonces ponle primera. Mira, ya cambié el muñeco. Cloche al fondo. Ponle primera. Listo. Aceler y vas acá. Dale. Ojo. Lo vas a parar. A partir de la pausita. Nada, nada. Tú tranquila. Ay, ese más se metió por entre la... Por la de las ciclas. Entonces... Vamos aquí por esta a la derecha. Sube el direccional. Sales a tu carrera de la derecha. Sin meterte en el de la cicla. No lo puedo creer. No sé. Me ha reperdido en la vida. Suelta el acelerador. Cloche al fondo. Y vas frenando. Mira, ya cambié el semáforo. Entonces quédate ahí en primera como lo tienes. Si quieres, veleando el punto de aceleración de una vez. Para que no nos atrasemos tanto. Perfecto. Muy bien. Listo. Acelera. Un... Segunda. Muy bien. Y ya, 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 ya. Perfecto. Muy bien. Ese huequito de la alcantarilla por la mitad del capó. Eso sí. Y aquí, bueno, y aquí tenemos... Las pepas esas, ¿no? Entonces suelta el acelerador. Y las pasamos suadito. Entonces vamos a ir bien orientitos por la derecha. Pues por si la gente se quiere comenzar cosas todo rápido. Pues allá ellos. Entonces las vamos despacio. Vamos acelerando un poquito. Muy bien. Eso es. Ahí te mantienes en segunda. Porque es que haría delante de otras pepas. Me lo paga tercera. Tocará volver a bajar a segunda en una cuadra. No, señor. No lo voy a dejar. No, no, no. Te mantienes los pasos. Listo. Y te vamos a ir con la vía. Ahí se mantiene el parrón. Listo. Suelta el acelerador aquí. Mira lo que te decía. Las pepas. Sí. Bien. Y aquí, pues nada. Puedes entrar al taxi. Aunque aquí hay un trancón. Y sería bueno darle un espacio a los cabros para que pasen. Pero no. Ahí yo creo que pegaba el taxi. Ah, no. Ya no. Listo. Cloche al fondo. Te toca bajar a primera. Ya está el semáforo en verde, pero no te va a alcanzar el espacio. Así que voy a bajar a primera y voy a acelerando y voy a soltando el suavecito. Dale, voy a acelerando y voy a soltando. Muy buena arrancada. Sí señora. Eso es. Acelera. Va. Una. Segunda. Suelta el acelerador. Cloche al fondo. Y segunda. Suelta el acelerador. Suelta el acelerador. Suelta el acelerador. Más suavecito. Vamos aquí por esta a la derecha. Sube el dirección. Si te cambia, ya dale porque estamos ya encima de la cebra. Dale, dale, dale. Tú sale y te metes detrás de ese bus azul, del bus azul clarito. Un poquito de freno aquí. Saca el freno. Ahí ya sácalo. Para que no le toque parar. Y saca el coche adicto y va acelerando. Así. Sácalo, 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 sácalo. Eso sí. Bien. Ahí más o menos. Por esta a la izquierda. A la derecha, perdón. Porque aceleraste en falso. Aceleraste con el cruce al fondo. ¿Te acuerdas que yo te dije que hasta que no pasaras el punto de contacto no aceleraras? Pues ya cuando vas en marcha, ¿no? O sea, al arrancar sí queda el punto. Pero aquí no va a quedar. Entonces aceleraste duro. Y como no había contacto del clutch. Derecho. Como no había contacto del clutch. Pues se aceleró en falso. Porque no estaba conectada a las ruedas. Ah, ya fue. Listo. Vamos derecho. Suelta el acelerador. Y te vas despacito. A ver, le hacemos maña a ese semáforo. A ver qué pasa. Frena. Frena, frena. Vamos despacito. A ver si logramos darle maña al semáforo. Oye, si te has dado cuenta que no nos ha... Ah, no. Si nos pitó un taxista ahorita. Si nos pitaron. Pero poquito. Pero no ha sido tan terrible. Muy bien. Ajá. Acelera. ¿Qué hace? Ahí te alcanzó. Ahí quedaste a nueve. Alcanzaste a andar en segundo. Listo. Muy bien ahí. Hasta ahora lo estás haciendo muy bien. Listo. Suelta el acelerador. El clutch al fondo. Acuérdate de sacar el clutch con amor. A ver, sale. Mira esa sacada. Dime si no fue una mantequillita esa sacada. Estuvo buenísimo. Dale, dale, dale. Tengo la vida. Listo. Freno, 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 freno. Ya. Que pesa el cambio de robo. Listo. Clutch al fondo. Y terminamos de frenar suave. Que se me cae el trípode atrás. Listo. Listo. Volve neutro. Y deja descansar el embrague. Muy bien. Bueno, aquí si nos va a poder comernos todo el semáforo. Está en verde el muñeco como te das cuenta. Entonces hay que esperar a que haga así. Pues para que se pase a robo. Bueno, entonces el muñeco ya cambió robo. Entonces pásalo. Primera. Clutch al fondo. Primera. Bien. Listo. Arrancamos. Te demoras lo que te tengas que demorar. Pausita en el clutch. Oye, no te pitaron. No puedo creer. Qué buena hacer es. Clutch al fondo. Segunda. Bien. Listo. Excelente. Acelera. Más de atrás tiene mucha paciencia. Tercera. Suelto a hacer el clutch al fondo y tercera. Saca el cuello suavecito. Bien. Esa es la actitud. Excelente. Suelta el acelerador. Controla un poquito la velocidad. Ya es a 42. Nunca va a ser tan rápido. Pues tú manejante obviamente. Sí. Vamos acelerando. Muy bien. Listo. Suelto el acelerador. Ve frenando. Ya si cambia. No. Para, para, para. Clutch al fondo. Si viste lo que viste ahorita. Frenaste y al último metiste el clutch. Eso es lo que hay que hacer. Muy bien. Frenando. Ve a nada organizado. Ponle neutro. Estira un poco tu cabeza. Que creo que encalambrada. Pero bueno. Ponle neutro y deja descansar. Muy bien. Ya está mucho. Lo que pasó ahorita. Te acuerdas que tú me preguntaste el clutch freno. Ajá. No metiste el clutch freno. Lo metiste al último. Y estuvo bien. Ah. Ya. Ya entendí. Listo. Sí. Perdón. Es que tenía que. Claro. Es que estabas full concentrada. Está bien. Con el clutch. Gracias. Muy bien. Va. A servir. Va soltando. Pausiste en el clutch. Lo vas a apagar. Muy bien. Excelente. Ya. Ya. Ya empezó una pita. Clutch al fondo. Mi segunda. Muy bien. Te abres lo suficiente que pases ahí. Ahí pasa. Mantente así. Como en la mitad de aquí. Que pases apenas. Pero que pases. Eso. Bien. Mantente ahí. Exacto. Y ya cuando pases el spark. Pues ya te pasa ahora si bien en tu derecha. Perfecto. Muy bien. Los espacios reducidos. Ahí los vas aprendiendo a manejar. Clutch al fondo. Tercera. ¿No? Saca el clutch con amor. Sin zafarme la cabeza. Muy bien. Excelente. Entonces no quedarnos aquí por favor. Listo. Muy bien. En la siguiente. No en esta sino en la de allá. Por donde sale el taxi. A la derecha. Entonces. Estoy frenando. Porque si no. No vamos a pasar la culpa. Eso sí. Muy bien. Sin clutch. Perfecto. Y. Giramos. Ya. Mira. Que hago en 16. Toca bajarlo a. Segunda. Suelta el clutch al fondo. Segunda. Cuidate que al reducir. Toca sacar el clutch. Mejor dicho. Con una bobita. Eso sí. Y va acelerando de una vez. Eso. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No. Bien. Perfecto. Ya está riéndose. Y todo. Está ahí todo preocupado. Está riendo. Ya viene. Listo. Suelta el acelerador. Piede sobre el freno. Por si acaso viene el carro. Tenemos el pare. Aquí otra vez entramos a zona de pares. Entonces tenemos el pare. Pie listo sobre los dos peales. Y viene el carro clutch freno. Y si no. No hace nada. Listo. Perfecto. Listo. Aquí. Te felicito. Orillate. Se tira la clase. Listo. Clutch al fondo. Listo. Listo. Orillate un pelitico más. Ahí te da un poquito más. Ya. Ahora es ella porque no nos montamos. Listo. Ella poco a poco. Con esos consejos. Va aprendiendo. Va memorizando. Pues cuando orillarse. Como se pueden dar cuenta. Quedó bastante bien orillada. Listo. Entonces tres paus para apagar el carro. El primero era la llave. La llave. Si prendes el capó. Apágase a nosotros. Entonces apágalo. Muy bien. ¿En qué cambio? Lo dejas. No es en neutro. En primera. Mira. Muy bien. Y. No. Y. El freno. Muy bien. Bueno Angie. Felicitaciones. Bueno. Miren que sí se puede. En segunda clase. Ella no sabe absolutamente nada. Y bueno gente linda. Eso fue todo por hoy. Obviamente la clase está recortada. Algunos me dicen. Ay clases de 15 minutos. No. No son clases de 15 minutos. Lo que pasa es que. Es que pues. Obviamente. Pues hay que recortar. Pues para YouTube. Porque uno no puede grabar dos horas seguidas. Además. Además el video no sería atractivo. Entonces. Bueno. Eh. ¿Cómo te sentiste Angie? Ahora sí. Cuéntame a la gente. Cuéntame a mí. ¿Cómo te sentiste? Un poquito nerviosa. Pero. Súper bien. O sea. De no saber nada. Claro. Además la segunda clase. La primera vez que sales. Sí. Casi me muero. Estoy acasito. Re exagerado. Bueno. Algunos de ustedes. Habrán visto cómo es su segunda clase. La primera vez que salen. Y ven que. Que nada. Además hay otra cosa. Y fue que yo a Angie. No le ayudo con los pedales. Porque hay profesores que hacen como trampa. ¿No? Pero pues yo no puedo hacerla. Porque pues igual no tengo. Las asistencias. Eso que tienen las academias. Bueno. Eh. Para los de mi curso en Patreon. Eh. Aquí abajo. Como comentario destacado. Les estaré dejando mi curso. Eh. Pues para que entren. Y pues lo vean. Una ayuda en línea. Eh. Pues para los que estén haciendo de pronto. Un curso presencial o algo. Es una guía. Eh. La próxima clase. Antes de una vez te digo. Vamos a hacer subidas. Listo. Te voy a empezar a enseñar a subir. Porque pues. Algunas calles estaban un poquito. Eh. Como en. Como en subida. Y pues me tocaba ayudarle con el freno. Un poco. Pues para que no se le volviera. Por lo que no le he enseñado. Ya después. Ya. Ya solita. Listo. Y bueno. Si les gustó este video. Regalen un like. Si quieren ver más videos con Angie. También. Regalen un like. Nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.